Una puerta hacia ti mismo. Llegó la hora, la hora para que abras la puerta, la puerta hacia ti mismo, para que te conozcas, para que conozcas el universo con todos sus misterios. Te invitamos a que te interiorices en la sabiduría de la vida a través de la tradición yogica con el profesor de yoga Octav Ferkeluk. La vida está llena de misterios. El misterio más grande está en cada uno y la relación que tenemos con el universo. Así que empecemos ahora. Hola a todos ustedes, queridos oyentes. Con mucho gusto nos encontramos hoy para seguir presentando esta obra fundamental de la tradición oriental y de todo el planeta que es Bhagavad Gita. Capaz que muchos la conocen. Unos se van a enterrar ahora sobre su contenido, sobre su sabiduría. Pero vamos a continuar con lo que se presentó. También integrar algunos aspectos importantes que, aunque no han escuchado las emisiones anteriores, dos hasta ahora, van a poder aprender mucho. Y por qué no buscar estas emisiones para poder escucharlas, porque ya las estamos subiendo a internet. En la emisión anterior hemos presentado el hecho que la persona utiliza o crea una falsa personalidad que crece en el abonado terreno del miedo. El miedo es tan solo una cara de la moneda de la vida, cuyo reverso es el amor. El amor es la llave que ha usado el maestro incluso en Bhagavad Gita, pero en todas las épocas, para abrir el corazón de sus devotos. El amor al maestro es lo que permite al discípulo desligarse de sus temores y transcender su ego, para fundirse dentro de sí con su Señor, con su maestro a través de ese lazo tan fuerte que él, el maestro, produce entre los dos. El amor sublime, el amor sublime, devoción, éxtasis de amor. Esto permite al discípulo entregarse completamente a los pies de loto de su maestro para siempre, utilizando como una expresión clásica para que él, es decir, el maestro, pueda elevarlo a ese estado de Sat-Chit-Ananda, que es pura existencia, pura conciencia y pura beatitud, en el que el maestro se encuentra en este estado superior. De otro modo, si no se produce esta entrega al maestro, si no hay rendición del ego, no permite que el Sat-Guru, o el maestro, lo lleve a ese estado que está más allá de la razón, del intelecto y los sentidos, estado que nadie puede alcanzar por sí mismo. Así pues, sólo el maestro perfecto puede revelar esa experiencia de perfección, que está más allá de los límites de nuestros sentidos, de nuestra mente e incluso de nuestra muerte física. Y haciendo una integración de la enseñanza del cristianismo, San Juan, en su Evangelio Dicio, dice, Al principio era el verbo, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Otra cita, Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. En continuación, La palabra era la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Entonces, del Evangelio por San Juan. Jesús, después de asunar cuarenta días, mientras hacía meditación en el desierto, fue tentado por el demonio. Mas, él respondió, No sólo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Está siendo, la palabra de Dios siendo una de las cuatro manifestaciones del Supremo. Así como hemos presentado en la emisión anterior. Y en otra ocasión, Jesús dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, Y aquel a quien el Hijo quiere, revelárselo. Tendamos la cita. La tan deseada y necesaria paz no puede venir de fuera hacia adentro, sino a la inversa. Se ha de experimentar en el interior de cada ser humano para que así se manifieste en el mundo exterior. Aunque nosotros la buscamos afuera. Y encontramos su fuente afuera, o pensamos que su fuente es afuera, la buscamos afuera. Se puede vivir en este mundo como una flor de loto. Aunque nace en aguas pudridas, nunca sus pétalos se ven tocados por ella. Flotando en la superficie, sube cuando el nivel de las aguas sube. Y de igual manera desciende cuando el nivel baja sin ser afectada por el movimiento del agua ni la suciedad que ésta contenga. Similarmente, con mucha frecuencia en la literatura sagrada hindú, se ha comparado a los devotos del Señor manifestado con las flores de loto, pues viven flotando en la superficie del océano del maya, que maya significa ilusión del mundo material, sin verse afectados por las miserias y la locura del mundo. Siempre extasiados por la dicha suprema de la devoción, continuamente protegidos por la gracia de su Señor a quien entregaron su vida hallando refugio en él. Esta explicación acerca de los diversos aspectos del conocimiento, conocimiento con mayúsculas, es tanto más necesaria cuanto que resulta infrecuente encontrar estas esenciales aclaraciones en las diversas traducciones y prolongaciones, no sólo del Bhagavad Gita, sino de las diversas escrituras sagradas que dan testimonio de esta experiencia suprema de perfección. La podemos poner en mayúsculas porque merece plenamente esta manera de referirnos a ella. Fue de esta revelación interior y del camino con mayúsculas que conduce a ella de lo que Krishna habló a Ashuna y Jesús a sus discípulos. No era otra la razón por la que los primitivos cristianos morían cantando en el circo romano. También de hecho habló Mahoma, al igual que Buda y todas las demás manifestaciones que el Señor ha tomado en la tierra. Sólo esta verdad se encarna edad tras edad. Él es ese poder omnipotente, omnipresente y omnisciente que los hombres llamaban con diferentes nombres como Dios, Allah, Brahman, Bhagwan, Tao, etc. Esta es la verdad de la que se da testimonio en el Bhagavad Gita. Bueno, acá podríamos también tener un comentario corto con respecto al camino que Buda reveló, aunque muchas manifestaciones y presentaciones lo presentan como una manifestación perfecta de la perfección. También hay otras que tienen algunas reservas con respecto a la autenticidad o a la finalidad del mensaje, porque Buda, de un modo real, no habló del Supremo. Pero eso lo vamos a comentar en una de nuestras emisiones futuras, pero merece analizar también el camino que Buda lo reveló y hasta dónde nos lleva, hasta a diferencia de otros caminos como fue el de Krishna, de Jesús, de otras manifestaciones perfectas que han hablado de todo el camino. Mientras que, conforme a muchos expertos en el dominio, se puede observar que Buda habló sólo de una parte de este camino perfecto, pero sin embargo lo que habló, lo habló correctamente. En continuación, vamos a pasar a presentar de un modo la estructura de las religiones. Y se puede afirmar que todas las religiones del mundo están constituidas por tres elementos, que, ordenados de acuerdo a su importancia, son principios, mitología y ceremonias. Los principios fundamentales de cualquier religión se pueden resumir en uno solo, unir al hombre, al ser humano, con el Supremo, con Dios. Religere, religere en latín, reunir, desde donde viene el origen de la palabra religión, siendo además un factor común a todas las religiones del mundo, naturalmente no por coincidencia. Este principio básico es el conocimiento unitivo, la experiencia directa de Dios, que es revelada por el Maestro perfecto vivo de la época. Y aquí es donde aparece el segundo estrato. El segundo, la mitología, la constituyen todos los relatos, historias y leyendas que describen o tratan de describir la gloria del Maestro que reveló aquel principio a los seres que se acercaron a Él con humildad y le reconocieron. A pesar de que estos relatos posiblemente son experiencias verídicas que tuvieron aquellos iniciados con el tiempo después que el Maestro los dejé, desapareciendo con Él la fuente de la experiencia, solo quedan sus discípulos. Y cuando estos desaparecen, tan solo quedan los seguidores, no iniciados y las escrituras, lo cual degenera inevitablemente convirtiéndose en un mito. Y la tercera categoría, las ceremonias, son, al igual que la mitología, los residuos ya vacíos de algo que en su día tuvo un contenido. Pues los discípulos a quienes les fue revelada esta experiencia interior y experimentaron sus beneficios, mostraron su agradecimiento al Maestro en formas de acuerdo a su cultura, sus creencias y la tradición de esa época. Y esto daba origen a una serie de ceremonias que fue lo único que pudieron heredar aquellos neofitas no iniciados, los cuales imitaban las ceremonias, apoyándose al tiempo en las enseñanzas legadas en las Escrituras que, al carecer de la experiencia de la gracia del Maestro, ya desaparecido, se convertían en pura moral dogmática que les decía lo que se debe hacer y lo que no, incapaz de hacerles transcender esa dualidad, ni de elevar su conciencia hasta unirlas con el Uno. Bueno, aunque tenemos que reconocer que al momento de realizar una ceremonia por un principio fundamental del yoga que es la ley de la resonancia, el que realiza un rito, una ceremonia de un modo correcto, se pone en resonancia con la energía del momento cuando se realizó por primera vez aquella ceremonia. Entonces, todas estas ceremonias que incluso en el cristianismo se realizan, el bautismo y otras ceremonias correctamente realizadas nos ponen en conexión, en comunión sutil con estos momentos iniciales cuando se han realizado estas iniciaciones. Y por eso es tan importante que se respeten exactamente estas ceremonias. Entonces, de las religiones normalmente queda mitología y ceremonias de un modo físico y también la presencia sutil continua del Maestro auténtico. Maestro que reveló el principio universal que han revelado todos los maestros de la antigüedad y de donde han surgido todas las religiones. Que si los modifican los seguidores según sus limitaciones, entonces estas religiones muchas veces llegan a ser vacías y no cumplen más su propósito. Porque los seguidores tratan de modificar estas revelaciones conforme a sus limitaciones. Por este motivo, a veces, las escrituras no son suficientes para alcanzar la experiencia directa de Dios ni la iluminación, aunque sea la mejor de todas ellas. En el mismo Jita, Bhagavad Gita, Krishna dice, es decir, en el capítulo 6, Sutra 44, aquel que de verdad desea conocer el yoga va más allá de las palabras de los libros. En el sentido que los libros solamente pueden darnos una orientación, pero el verdadero sentido de lo que el yoga significa se puede percibir sólo de un modo directo. Y otra cita del Bhagavad Gita, para un sabio dotado de visión espiritual, los Vedas tienen tanta utilidad como un pozo en que ha sido cubierto por una inundación. También Jesús decía, las escrituras son letra muerta, ¿por qué no venís a mí que soy la fuente de la vida? Tendremos la cita. Y todos los maestros han dicho lo mismo, aunque quizás con palabras diferentes. Sólo a través del conocimiento interior de Dios, que revela el maestro perfecto vivo, se puede alcanzar la liberación, el reino de los cielos, la morada de brahmas, el nirvada, nirvada, o como se le quiera llamar, en esta vida misma y sin necesidad de llegar a la muerte física. Esta conexión con el maestro vivo se debe ver si el maestro vivo está en esta vida, físicamente vivo, o está en el mundo de más allá, vivo al nivel del espíritu. Las escrituras tan sólo cumplen el papel de señales indicatorias. Todas apuntan a un mismo punto. Busca al maestro perfecto vivo y entregale tu vida cuando lo encuentras. Pídele que te revele el conocimiento de Dios y refugiate en su gracia. Este es en definitiva el mensaje central del jita en torno al cual gira el diálogo entre Krishna y Ashuna recogido en un poema escrito en prosa poética de una dulzura incomparable y una sabiduría serena y envolvente propia de quien está en unión con Dios. Y en este sentido ahora les propongo que hagamos una meditación de comunión con el maestro del Bhagavad Gita, esta manifestación perfecta que llevó el nombre de Krishna. Krishna que se encuentra más allá de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra imaginación y aspirando sinceramente a entrar en comunión con su manifestación espiritual, la vamos a poder percibir aquí y ahora a través de la siguiente meditación. Así que vamos a comenzar esta meditación conectándose al nivel del corazón para invocarle y después percibirle su manifestación. Comenzamos. La Iglesia de Jesucristo 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 Suficiente, vamos a volver ahora gradualmente, tratamos de concientizar esta presencia inefable, elevada, deífica, que se manifiesta dentro de nuestro ser, elevándonos por completo. Y con eso nosotros nos acercamos al fin de nuestra emisión de hoy y los esperamos en las próximas emisiones. Muchas gracias. Conócete a ti mismo y conocerás el universo con las leyes que lo animan, es el mensaje eterno para todos. Para que te conozcas, la Iglesia de Jesucristo Una puerta hacia ti mismo. La Iglesia de Jesucristo